Hola, ¿cómo estás? Ya me conoces, ¿no? Claro. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo olvidarme? Piensas que no sabes todo de mí. Mis exquisitos gustos, mi liderazgo incorruptible, mi conducta intachable, mis pequeñas debilidades. Pero te aseguro que hay algo que no conoces y que puede cambiarlo todo. Y eso es... Ingresá en planperfecto.tv y se parte del plan.